Hola estimados amigos, amigas, soy Cristian Duque de la página strengthlarks.com Acabo de entrenar pecho y hombros, ustedes saben que a mi no me gusta entrenar hombros Pero los entrené de una manera suplemental al final de mi entrenamiento de pecho El entrenamiento de pecho es sumamente importante porque requiere mucho peso Requiere repeticiones muy estratégicas y con eso quiero decir lo siguiente Usted si le puede dar tiempo al cuerpo, al pecho para descansar Pero yo no le recomiendo que tome más de un minuto a 90 segundos entre repeticiones ¿Por qué? Porque el pecho es uno de los músculos que se enfría más rápido Por eso cuando usted haga un set, trate de hacer entre 8 y 10 repeticiones Trate de ponerle énfasis en el negativo, no en la subida tanto como en la bajada Porque la bajada es donde uno destruye el músculo para que después pueda regenerar y recuperar Y es el proceso que rinde crecimiento de masa muscular Por eso el positivo la vez para arriba es importante pero la parte de abajo es más importante Por ejemplo si usted está levantando el positivo es cuando usted sube Ahí tiene que tener cuidado pero donde usted destruye el músculo Donde el músculo se rompe para que después se regenere y aumente masa muscular es el negativo Cuando uno va bajando Por eso es que es sumamente importante el entrenamiento de pecho Porque es un músculo que requiere mucho peso y que requiere como ya le he reiterado repeticiones estratégicas Lo siguiente, el declinado no es tan importante y muchas personas en realidad ni siquiera lo usan Pero la banca plana y la banca inclinada son los más importantes También procure usar pesas, no solamente barra Las pesas son importantes porque hacen que el cuerpo, sobre todo el pecho, haga el equilibrio En vez que se lo haga una barra o una máquina Finalmente trate de implementar los cables Los cables los debería usar para repeticiones altas con peso bajo Ejercicios de cables no requieren peso alto y en realidad son los ejercicios finales del entrenamiento Si puede hacer esto, empezar con la barra plana, inclinada Luego después usar pesas, donde puede usar peso medio a pesado Y terminar con cables bajo peso alta repetición Usted va a poder lograr un entrenamiento de pecho que le va a rendir crecimiento muscular Y le va a rendir estética y simetría Como siempre amigos, si les gustó este video Por favor demuéstrenle su aprobación Por favor suscríbase a nuestro canal Y por favor deje un comentario y comparte este video con sus amigas y amigos En Facebook, Youtube, Twitter, Badoo, todos los portales que ustedes encuentren Muchas gracias, soy Cristian Duque de la página strengtharex.com Búsquenos en Facebook donde tenemos más de 20.000 seguidores, amigos y miembros de nuestra familia A través de este gran mundo que queremos tanto Gracias por ver el video Gracias por ver el video